El universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. En Encuentros Paranormales de Baja California, Roberto Flores, el santo de las brujas, recoge historias sobre estos extraños fenómenos que estimulan la imaginación y la abren a impensables posibilidades. Son verdad, usted decida. Encuentros Paranormales de Baja California ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!